En esta lección vamos a ver cómo ejecutar nuestros test usando Maven. Para ello me voy a importar el proyecto que ya hemos descargado. Voy a abrir una instancia de IntelliJ IDEA. Voy a decirle Open. Y voy a navegar a la carpeta donde tengo mi proyecto descargado. Listo. Y selecciono el archivo POM.xml y le doy OK. Le digo Open as a Project. Le digo Trust Project. Y espero que los componentes y el indexado del proyecto ocurran. Van a ver una ventana por acá abajo. Haciendo algunas tareas por debajo. Le vamos a dar una espera. Y simplemente para ejecutar los test vamos a abrir una consola. Vamos a Tool Windows. Seleccionamos Terminal. Y acá vamos a escribir el comando MVN Clean Verify y le damos Enter. Y ahí vemos nuestro test ejecutándose de forma exitosa.